Coja su botella, imagínese colocar una moneda en su rock cola y... ¡Chúpate la plata! Divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he vendido Divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he vendido Si me casé contigo, fue porque te amaba con todo mi ser Si me casé contigo, fue porque te amaba con todo mi ser Y que me has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Y que me has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Pero si te diré, que como yo te amaba el amor que encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer Divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he vendido Divorcio tú me pides, divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he vendido Si me casé contigo, fue porque te amaba con todo mi ser Si me casé contigo, fue porque te amaba con todo mi ser Y que me has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Y que me has hecho mujer, matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Pero si te diré, que como yo te amaba el amor que encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer Yo por ti, por tu amor, de todo sería capaz Yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré Donde estés, como estés, yo siempre te cuidaré Pero si un día tú me llegas a traicionar Te juro por esta cruz, no te debes donar Y para mí serás, harina de otro costal Si tú me haces un mal, te pago como un mal Porque yo tengo aún mi orgullo de mi mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Sufriré, lloraré, pero no me humillaré Desde Quito, Juan Carlos, DJ Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Pues que en verdad te quiero No es un capricho, ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero No es un capricho, ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero Dime quién fue aquella que se robó el cariño mío Dejándome en el alma un vacío Dime quién fue Dime quién fue La que te puso una venda en los ojos Y acomplaste tus antojos Por la que me has dejado de querer Dime quién fue Dime quién fue la causante de que me hayas olvidado Que sin pena ahora me has dejado Solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue Aquella que se cruzó en nuestro cenadero Aquella que me ha causado tanto mal Dime quién fue El día que yo sepa quién ha sido No sabe de lo que yo sería capaz Ya tengo otro amor y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Y tú Dime qué has hecho Por dónde andas Qué es de tu vida Dime Si has encontrado Otra tontita Que te ame como yo Estoy segura Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Comparame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Comparame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Vas a olvidarme Poquito a poquito Porque has conseguido Un amor bonito No puedo creer Lo que andas diciendo Que ella es más hermosa En todas las cosas Lo que andas diciendo A mí me da pena Al ver que no sabes Ya de cosas buenas Ella no me llega Ni al agua ya vida De pieza a cabeza Yo soy más bonita El mundo es pequeño Pronto nos veremos Quizás para entonces Yo tengo otro dueño Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Que vas a olvidarme Poquito a poquito Porque has conseguido Un amor bonito No puedo creer Lo que andas diciendo Que ella es más hermosa En todas las cosas Lo que andas diciendo A mí me da pena Al ver que no sabes Ya de cosas buenas Ella no me llega Ni al agua ya vida De pieza a cabeza Yo soy más bonita El mundo es pequeño Pronto nos veremos Quizás para entonces Yo tengo otro dueño Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Esta vida a mí me ha dado Una experiencia tan grande Sobreponer Sobreponer Inesabido De lo que a mí Me ha pasado Un resbalón No es caída Eso yo lo he demostrado Yo resbaleo Yo resbaleo Cuantas veces Y aquí me encuentro Parada Y quien me quiera De veras Tiene que ser Muy sincero Demostra Que si me quieren Sin mentiras Ni engaños Jugaron Conmigo siempre De eso me encuentro Ganada No quiero Volver a amar Tengo miedo Resbalar Con otro Cariño Mano Jugaron Conmigo Siempre De eso me Encuentro Cansada No quiero Volver a amar Tengo miedo Resbalar Con otro Cariño Mano Y se recuerde Un cariño Mano Aunque me hiciste Tanto daño Y quien me quiera De veras Tiene que ser Muy sincero Demostrar Que si me quieren Sin mentiras Ni engaños Desde Quito Juanca Carlos DJ El original Ayer Ayer Te vi Tristeza Me dio Y tú Al verme Lloraste Ayer Recordé Recordé El amor Que te di Y que tú Infamemente Despreciaste Pero ahora Estás llorando Ahora Estás mendigando Mendigando Un amor Que no has De tener Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo Un corazón Que tanto Siente Y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban Los años Dime Que te Llevas tú Si con el tiempo No queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes Me estén Despidiendo Con el último Adiós De este mundo No me lloren Que nadie Es eterno Nadie vuelve Del sueño Profundo Sufrirás Llorarás Mientras Mientras Te acostumbres A perder Después Te Resignarás Cuando ya No me vuelvas A ver Desde Quito Los DJ El original Adiós A los que se quedan Siempre les quise Cantar Suerte Suerte Que la gocen Mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren Por el que muere Que para siempre Se va Venen Por los que se quedan Si los puede Ayudar Cuando quieras Hacerle feliz Al ser Que tú Amas Cuando sientas Cariño Y afecto Por los que Prefieres Díselo Díselo Demuéstralo 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 Díselo Demuéstralo 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 Si deseas Llevarle una flor Al ser Que más quieres Si deseas Dar y Compartir Sin que Él te lo pida No esperes No esperes No esperes Que muera No esperes No esperes No esperes Que muera Porque en vida Debes Demostrar Que vales La pena Hoy estamos Tal vez No mañana Solo Dios Lo sabe No esperes Morir Para pedir Perdón Las flores En vida Llenan El corazón Porque en el Campo santo Como a ti Las olvidarán Juanca Carlos DJ Yo no sé Qué hago Aquí Todavía Pensándote Yo no sé Por qué Aún No te puedo Olvidar Si en verdad Lo mereces Que te siga Llorando Debería Más Bien Y arrancarte De mí Con todo Lo que Hiciste Te mereces Mi Olvido Debería Odiarte No lo puedo Hacer Tengo Mi alma Noble Tengo Tengo Un corazón Dejo Que el Destino Se encargue De ti Pero si Me duele Haber Confiado Así Sé Que con El tiempo Al fin Lograré Borrarte Cual sombra Se va Con la luz Y en mi Corazón Ya no Habrá Dolor Y un nuevo Amanecer Para mí Vendrá Música 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 Poquito a poco te olvidaré Poquito a poco no te veré Poquito a poco te olvidaré Poquito a poco no te veré Fuiste mala y perversa conmigo Me engañaste con mi mejor amigo Qué voy a hacer, qué voy a hacer Si esa es mi suerte Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer, si esa es mi suerte Qué voy a hacer A Dios le pido, a Dios le pido Que te perdone, que te perdone Cariño, yo a ti te quiero Y en mi vida Dios decidirá Cariño, yo a ti te quiero Y en mi vida Dios decidirá Poquito a poco te olvidaré Poquito a poco no te veré Poquito a poco te olvidaré Poquito a poco no te veré Fuiste mala y perversa conmigo Me engañaste con mi mejor amigo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esa es mi suerte ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pinchando los mejores éxitos ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado a tanta tristeza ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado a tanta tristeza Prohibí tu amor Que tuviste que nacer Precisamente hoy Precisamente hoy ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado a tanta tristeza ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado a tanta tristeza El amor que te di Fue amor puro y tú bien lo sabes Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con un olvido Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con un olvido He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría He cometido un error, un error, un error, un error Al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría Yo no te guardo rencor Ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor Yo no te guardo rencor Sencillamente ya no quiero estar contigo El amor que te di Fue amor puro y tú bien lo sabes Y tú bien lo sabes Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con un olvido Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con un olvido He cometido un error al entregarte mi amor Yo no te guardo rencor Yo no te guardo rencor Yo no te guardo rencor Y que no digas Yo no te guardo rencor Yo no te guardo rencor Esta vez Nadie más se enteró Eso quería Quería convencerme Estar seguro Y tomar mi decisión Música Hasta aquí Llegó tu gran mentira ¿Para qué? No hay nada que insistir Tuviste tiempo Tuviste tiempo De ver mi desventura Te importó nada Y hoy ves que hay un final Esta vez Es la definitiva No daré un paso más atrás Eso querías Buscarte en tu aventura Quedas tranquila Y conmigo adiós, adiós Nunca podrás olvidarme Nunca podrás olvidarme Arrancarme Nunca podrás borrarme de tu mente Si estás prendida en mí Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón Tu corazón Eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida Aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Sin mí no podrás vivir Aunque intentes hacerlo con alguien El amor que yo te di Nunca nadie te lo podrá dar Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón Eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón Eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Desde Quito Cuando te conocí Cuando te conocí Te di Mi corazón Te di Mi ilusión Te amé Como nunca me Te amé Como nunca me Me hiciste Me hiciste tú creer Que me Querías A mí Pero En tu interior Había Mala fe Había Mala fe Ya no Ya no me engañes Más 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 Justice Y No 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 S No Por favor, ya no me mientas más, por favor, si ojos se aseguraron de ti, por Dios no te burles de mí. ¡Suscríbete al canal! Cuando se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste, yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque Dios me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque Dios me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada. Oye, traicionera, aunque Dios me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque Dios me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Música Cuando se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste, yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque Dios me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque Dios me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque Dios me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Gracias por ver el video.